hola chicos bienvenidos a este nuevo video bienvenidos vale vamos a jugar a happy wheel vale en el ordenador miren con el teclado y play, jugar vale joder vale chicos como hemos cambiado de juego vamos a jugar a un mero shot game vale el juego famoso vale de preguntas y todo aquí tenemos mi pc teclado y aqui mi pedazo vale pues ya esta aqui vale un momento vamos a ponerla en pantalla mejor vale asi no esta bien vale jugar jugar siguiente vale aqui va es un juego muy chulo yo recomiendo vale homero shot game pero solo es para ordenador vale no es para play ni nada es solo para ordenador vale va a haber distintas partes vale bueno no no va a haber distintas partes vamos a jugar lo que pueda y nada aqui viene vamos a empezar vamos a empezar vale saltar intro yo esto ya lo juego vale tenemos que ir recaudando pistas para salvar a nuestra familia vale que la han secuestrado vale vale aquí esta mart vale tengo un mapa y en el mapa no tengo nada mapa no tengo nada vale tengo que cerrar el mapa vale tenemos que ir para para acá vale avanzar vale ahora hay que abrir esta puertecita y coger una cosita vale avanzamos y bueno aqui lo tenéis tambien jugando vale vale aqui como veis esta la muerte tenéis que agarrar la bola de bolinche vale vale y ponerla aqui para que Homero se la tire y mate a la muerte vale fuck you vale y ahora hemos desbloqueado todos estos hitos para salir vale vale muy bien venga oh no me ha pasado nada vale aqui esta vale agarramos la tunica de la muerte y agarramos esto y la cogemos vale ahora aqui viene lo complicadillo vale lo dificil bueno pues vamos al mapa al bar de bomb y aqui dejaré el video vale entrais a la taberna de Mou entrar le dais la tunica de Mou y se la ponéis se la ponéis aqui vale vale primero hay que hablar con el habláis un ratillo y se ha hecho algo emocionante y se ha hecho algo emocionante vale ale y le dais